Nos vamos de vuelta a Playa Blanca con Elmi que nos tiene más demencia por allá, Elmi, háblame. Hola. Hola. ¿Cómo está mi amor? Súper bien, disfrutando la fiesta. Súper cool. Una vueltita para la cámara. Ahora, ahora está mi princesa, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Te sientes cómo la estás pasando? Súper rico. Rica, estás tú. Una vueltita, mi amor. Mi amor, ¿cómo estás tú? ¿Quieres casarte conmigo? Claro que sí. ¡Qué rico! Oye, mi amor, ¿cómo estás pasando? Súper, súper. La fiesta está súper buena. Disculpa lo que te voy a decir, pero estás bien rica. Una vueltita a la cámara, mi amor. Wow, thank you. Una vueltita. Anda como con cinco, oye. Venga la muchacha. ¿Cómo está mi amor? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Isabel. Así te busco en Facebook, Isabel, así. Ya me acordame la carita. Un besito para toda la gente que te está viendo, que está muy hermosa. ¡Rico! Tú pesas. ¿Ah? Tú pesas, mira cómo tiene el pelado. Tú estás vuelto, Ñex. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo me siento súper bien, a ver, que ya está arriba. ¿Te sientes el calorcito aquí en la nuca? De verdad, eso es lo que te tiene ahí con fuerza. ¿Cómo estás allá arriba? ¡Súbos ser bien! ¡Súbos ser bien! Para el otro baño, mandala. Corre antes de éste, a la mata, las allá arriba. ¿Está bien, papá? Hermano. Cuéntame, dale, yo puedo. Manito, usted está subándola. No, pero se le da cola, güey. La llorga, güey. Hola. Hola. Mi amor, tú le estás haciendo una maldad pelada, parecita. Yo no peso, maño. Estoy chiquita y también. No pesa. Cuéntame. Buena. Quietita pero poderosa. Mira la cara. Mira la cara. Esa licorga, güey. Agarra, 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 agarra. Agarra, agarra, agarra. Y esa manguera que tiene. ¡Papá, me gusta! ¡Ay, qué lo rico! Dígame algo. Es ese manguerón para qué es. ¡Tarquiles! Ah, bueno. Te enseño lo que estamos pensando mal. Ahí está. Un besito a la cámara. ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo la está pasando? ¡Astia! ¡Astia! ¡Se metieron los meñas! 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 Déjate llevar. Suavecito, déjate llevar. Muy despacito, déjate llevar. Suavecito, déjate llevar. ¡Así, así, 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 así!